Ya estamos de regreso y vamos a enlazarnos con Tere Segura hasta la capital del estado para saber cómo están las cosas en este tema del rescate que se está llevando a cabo en la Ciudad de México donde participan guanajuatenses. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a los que nos están sintonizando en este momento. Bueno, pues tienes información de que una noticia nada buena, el guanajuatense que estaba atrapado entre los escombros de un edificio platícanos Tere, ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó esta madrugada? Así es, lamentablemente pues hoy las autoridades van a conocer pues que el joven guanajuatense Emanuel Navarro que se encontraba en el edificio en Álvaro Obregón al momento del sismo y quedó atrapado, pues no sobrevivió. Confirmaron la muerte hoy a una reportera, a Bania Jaramillo, reportera del periódico AM. Que está allá, ¿verdad? Que está allá, sí, está allá cubriendo los hechos. La tragedia por la que está atravesando México fue Héctor Ortiz, el representante de Guanajuato allá en la Ciudad de México, quien confirmó esta noticia, que de acuerdo a la entrevista, fue el hermano de Jesús Emanuel quien recibió una llamada de la CEMEFO hoy por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, de acuerdo con lo que comenta en la entrevista, pidiéndole que fuera a las oficinas a hacer un reconocimiento de un cuerpo y lamentablemente, pues resultó... No, no llegaron a tiempo. O sea, lograron rescatar solamente el cuerpo ya de Emanuel. No, y de acuerdo con su versión, no fue hoy el rescate del cuerpo, habría sido, se presume que fue el miércoles, un día después, cuando lograron sacar el cuerpo ya sin vida de Emanuel. O sea, estuvieron todos estos días, bueno, ayer jueves y esta noche, intentando rescatarlo, pero él ya habían sacado el cuerpo, un cuerpo no identificado, que hasta hoy fue identificado. Él ya estaba afuera, como bien lo comentas. Tuve la oportunidad de hablar con el director de protección civil de Guanajuato, quien fue parte de los rescatistas que acudieron a la Ciudad de México en apoyo, y él me comentaba que la información era un poco confusa, porque había, de acuerdo a la información que se manejaba ahí en la zona, se había entablado comunicación con una persona, quien había confirmado que Emanuel se encontraba entre los escombros y que todavía estaba con vida. Incluso una perrita, la loba de aquí de Guanajuato, rescatista, informaron que había ubicado el lugar exacto, la ubicación exacta de donde se encontraba Emanuel, decían en un cubo de las escaleras de emergencia, entre el piso 4 del edificio Álvaro Obregón. También me comentaba que el miércoles habían sacado 11 cuerpos sin vida, de los cuales no estaban identificados todavía, y pues posiblemente mencionaba que entre ellos, aunque no era algo confirmado, no era algo de lo que se estuviera hablando, pues se presumía que a lo mejor el joven Emanuel estaba entre esos cuerpos no identificados, y la familia, como bien lo comentas, está consternada, está consternada por esta noticia después de que viajaron a la Ciudad de México. Viajaron con esperanza. Con la esperanza, con la esperanza alimentada de las autoridades, de los rescatistas, quienes pues les informaban constantemente que Emanuel estaba entre los escombros y que estaba con vida todavía, y hoy pues lamentablemente recibieron esta noticia. También tuvimos la oportunidad de hablar con su tío, Humberto Gutiérrez, quien confirmó la muerte de su sobrino. Él nos compartió que había entablado poca comunicación con su hermana, con la mamá de Emanuel, y que lo único que le mencionó fue que Emanuel fue, el cuerpo de Emanuel fue rescatado o encontrado por rescatistas japoneses, pero ya lo habían encontrado, el cuerpo ya, Emanuel ya estaba sin vida debido a las lesiones que provocaron el mismo sismo, pero no hay mayores detalles. No sabemos si sí fue, no sabemos a ciencia cierta si sí fue el miércoles 20 de septiembre cuando lograron extraer el cuerpo, o fue ayer por en el transcurso de esta noche. Vamos a hablar con Vania Jaramillo, Tere que nos aceptó tomarnos una llamada allá en la Ciudad de México para también saber esos detalles. Así. Bueno, ¿tú tienes algún otro tema adicional a esto? No, 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 por el momento sería todo. ¿El responsable de Protección Civil de Guanajuato, recuérdame su nombre? William Hernández. William Hernández. Él tampoco tenía la información con claridad, ¿verdad? No, él... Está surgiendo ahí, como está pasando en muchos casos en estos momentos, que deben ser de gran confusión, digo, pues tampoco uno puede responsabilizar a nadie de esta situación en medio de la emergencia que se vive y del esfuerzo, que me imagino que todos están tratando de lograr rescatar gente con vida y tener esperanzas y dárselas a los familiares. Digo, pues es una situación muy complicada. Déjame, déjame entonces... ¿Me ibas a decir algo? No, 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 no. Adelante. Lo único que iba a comentar es que el cuerpo de rescate que envió Guanajuato ya viene de regreso. Ya viene de regreso. Ayer por la noche fue la Marina y el Ejército quienes tomaron el control de la zona y ya no los dejaron. ¿Oficialmente terminaron los rescates, no sabes? No, no, no. Lo que me comenta es que no, no terminaron los rescates, pero ya los cuerpos, digamos, locales de Guadalajara, de Guanajuato... Ya no estaban entrando, se quedaron solo brigadistas de otros países como Israel, España, pero esta información la tiene con mayor claridad Bania Jaramito. Muy bien. Muchísimas gracias, Tere. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.